Morelita Guerrero, municipio de Tlapeguala Tierra Caliente Este es mi más grande orgullo Jovenazos ilustres, nos encontramos por el pueblo de Morelita Morelita Guerrero, hombre ¿Qué les parece? Aquí de donde son los jovenazos de Arcángel Musical Por ahí, amigos de mi hermano Son amigos de mi hermano Rigo Saludos a mi hermano Rigo Núñez Allá está, hasta Georgia Bueno, aquí andamos por Morelita, hombre Les comento que andamos, vamos de camino a Arcelia Y pues vamos a, tenemos esa curiosidad de ver que hay en los pueblos Cómo se miran Este, tenemos una adicción fuertísima a ver los zócalos De los pueblos, cómo se ve la plaza Y aquí andamos en Morelita, hombre Vamos a dar un recorrido bien breve Abuelo de pájaro Miren, jovenazos Por aquí andamos en el pueblo de Morelita Morelita Guerrero Por aquí, estamos aquí en la iglesia católica Por aquí, de Morelita Vamos a ver si podemos ver por acá Dar un recorrido por aquí Morelita Guerrero A continuación queremos enviarle uno de los temas emblemáticos de la Tierra Caliente Pero ahora con los muchachos de la dinastía de tu santo, muchachos Se llama con cartitas y palabras Con los muchachos de Arcángel Musical Suénele bonito, muchachos Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas Nos echan a aborrecer Mi novía me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le amé a derrocar Que pensaba esa criatura Que yo le había de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Cuanto y más a esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Y así suena la reina del sentimiento ranchero La vida es cierto Santa mi papá Rodrigo Y hay que decir saludcita Saludcita de la buena Con la música Con la música de Arcángel Ahí les va la despedida Ahí se las vengo a dejar Y la que no me quiera ver Tampoco le he de mirar Ay, 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 ay ¡Así! ¡Hora, compademos! Saludcita, saludcita Y así suena la reina del sur Al variante ¡Saludcita de la boca! ¡Siega la tierra caliente! ¡Siega la tierra caliente! ¡Siega la tierra caliente! ¡Siega la tierra!